4 y media de la mañana, todos descansando, habíamos tenido una jornada deportiva con los chicos, estábamos muertos y por suerte, bueno, saltó la alarma enseguida, la persona ingresó por, o sea, rompió, está soldado, bueno, no sé cómo lo hicieron estaba más abierto, ahora lo cerramos porque tenemos la mascota que se nos va a escapar y barretearon una puerta de balcón que tenemos y entró al voleo así, agarró el LSD y salió corriendo porque las alarmas es cuando se abre una puerta, una ventana, salta, salta, nosotros acá en el barrio todos los vecinos tenemos con radio conectados a la empresa de vigilancia privada, entonces enseguida la empresa también tenemos rondines, estaba trabajando la empresa acá, enseguida, bueno, lo salieron a buscar la persona pero bueno, se fue por el rugby paligüe, corriendo, corriendo con el LSD que es pesado ¿qué cantidad de pulgadas? 42 pulgadas enorme, 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 o sea, y pesado, un televisor incómodo, o sea, no sé cómo hizo para pasar la persona, yo la vi desde mi planta alta, lo observé como iba corriendo con el televisor un susto que se den haber dado, ¿no? Sí, los chicos, o sea, yo me asusté, mi marido también, pero los nenes, o sea, los chicos, tengo un nene de 10 años, otro de 16 y ellos, o sea... Ya cuando se dispara la alarma no se asusta. Ya no se asusta, sí, 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 fue... Sí, mi esposo enseguida, esta persona en su vida tiró un vaso de vidrio que se sintió con un estrendo y ahí nos dimos cuenta que había alguien en casa y bueno, mi esposo le empezó a gritar y la empresa de vigilancia enseguida nos conectó y nos dijo, ya llamamos a 911, estamos yendo, en 5 minutos estaban acá y esta persona no la pudieron encontrar. ¿Hay alguna manera, Diego, porque bueno, ustedes tienen el alambrado, ¿no? La alarma cuando se acuestan conectando. Todo, todo, sí. No, no, no. ¿Qué se puede hacer? No, ¿qué se puede hacer? Estar, o sea, no, más de lo que nosotros tenemos no se puede hacer nada.